Tirao por la vida Desde mi ventana que da el boulevard Las luces rojizas con tonos murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este Montmartre, favor sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñet ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy pacha, esmeralda, tu mismo arrabal Alguien me ha contado que estás floreciendo Y un juego de calles se da en diagonal No sabes las ganas que tengo de verte Aquí estoy parada, sin plata y sin fe ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chau, chau, está Santa Fe, querido No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este Montmartre, favor sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!